que este sindicato no va a permitir que sus cuotas se vayan a otra parte, con esas intenciones que tienen, presionando al gobierno con los paros ilegales, que obviamente exigimos también que se tomen las medidas necesarias contra aquellas personas que faltaron injustificadamente a sus labores, ya que ¿quién se ve afectado en este caso? Los ciudadanos en un problema interno que tiene el sindicato, y como ya lo mencioné la semana pasada, el día de mañana tenemos la primera audiencia donde se va a empezar a resolver de manera definitiva el conflicto sindical mediante un juicio ordinario laboral, mañana a las 11 y media en el tribunal de arbitraje vamos a tener la primera audiencia, ¿para qué? Para que este problema llegue a su fin y no estar afectando a terceros. No tendrían por qué estar esperando, entiendo que no se vayan a Tijuana, pero que las retengan en lo que ustedes internamente resuelven quién realmente tiene la toma de dinero. No se puede hacer así, porque la misma ley del servicio civil lo establece en su artículo 70 que el sindicato y todos los miembros del mismo tienen la responsabilidad como en el mandato, en carácter civil entonces aquí no se puede quedar acéfalo, no se puede quedar sin dirigencia por todas las prestaciones y por todos los servicios que ofrecen. En este caso, la planilla blanca fue la única planilla que cumplió con los requisitos y que obtuvo en este caso su registro, que tuvimos toma de nota que por una cuestión de forma, no de fondo, de forma, porque es un acto administrativo se quitó el toma de nota, que posteriormente lo vamos a pelear, como lo estamos haciendo por el juicio por la vía ordinaria. Pero el sindicato no se puede quedar solo. ¿Por qué? Porque tenemos préstamos porque tenemos becas, porque tenemos el fondo funerario, porque los compañeros están aportando y si se quedara cintos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, un compañero que le fallece su familiar ¿quién lo va a apoyar con los 35 mil pesos que se le da aquí del fondo funerario? Un compañero que ocupa un préstamo para pagar la luz, ¿quién le va a prestar si no está el sindicato? Un compañero que se quiere escribir al INCASEP, ¿quién lo va a atender? Y los más de 185 niños que tenemos en esta guardería, ¿quién los va a atender? ¿Dónde los van a dejar las mamás? Yo lo vuelvo a repetir. Si la autoridad no me favorece con el toma de nota y se lo da a otra persona, yo voy a entregar siempre y cuando haya un toma de nota. Mientras no haya un toma de nota, yo tengo la responsabilidad civil de quedarme aquí porque tengo que entregar cuentas. Yo soy el responsable de las cuentas bancarias y de todos los bienes muebles y muebles del sindicato. Tu servidor, yo no pertenezco a ningún partido, yo simplemente estoy aquí realizando mi labor como secretario en favor de los trabajadores. Y aprovecho también para ser responsable a Lázaro Mosqueda de todas aquellas negociaciones que no se lleven a cabo con los gobiernos en virtud de la intromisión que está haciendo en los mismos. Chantajeando a los gobiernos para que no haya ninguna negociación en favor de los trabajadores. Lo vuelvo a comentar, como ustedes saben, su servidor encabezaba la planilla blanca. Nosotros sí obtuvimos un registro porque sí cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que marcan los estatutos. Por lo cual se nos expidió un toma de nota. Mismo que se nos quitó en virtud de las faltas de unas copias certificadas. Que es una cuestión de forma, más no de fondo. Por lo cual seguimos en la lucha por el toma de nota. Y sí es cierto, no hay toma de nota ahorita. Pero sí existe una responsabilidad, como lo marca la misma ley del servicio civil en su artículo 70. donde dice que todas las personas que pertenecen al comité o traen un cargo en el sindicato tienen la responsabilidad del mandato como en materia civil. Por lo cual yo no puedo dejar a la deriva el sindicato. No puedo dejar las cuentas. No puedo dejar aquí la guardería. No puedo dejar los préstamos. No puedo dejar el fondo funerario. Y por eso los gobiernos tienen la obligación civil de seguir aportando las cuotas a este sindicato que todavía sigo representando para seguir dando los servicios a los más de 8 mil compañeros burócratas activos que hay. ¿El estado sigue dando, y el municipio también, las cuotas de los trabajadores siguen recibiendo? Así es, así es. No, pues varían de todos los gobiernos. Varían dependiendo del número de empleados que tenemos. En promedio vienen siendo unos 300, 400 mil en promedio de cuotas. ¿A la semana, quincena, catorcena? No, a la catorcena. ¿Tiene usted información de que se las vayan a quitar, señor? No, son las declaraciones que hace Arturo Gutiérrez y Lázaro Mosqueda. El jueves el paro fue para presionar al gobierno para que ya no nos enteren las cuotas y nos quiten las comisiones. Los camiones de Mexicali creemos que fueron alrededor de unas 200 personas las que estaban ahí que obviamente faltaron a su trabajo sin causa justificada. Y pues no se vale. Yo creo que el único que se ve perjudicado aquí es la ciudadanía en virtud de estos actos que realizan estas personas. Pero pedir que haya un acto en contra de sus propios compañeros sindicalizados... No, un acto que se aplique la ley. No va contra los... Perdón, ¿no va contra lo que marca el sindicato? No, yo no estoy diciendo simplemente que se aplique la ley. Que se aplique la ley del servicio civil. Es todo. Si tú faltaste, se tiene que aplicar una falta. Así lo marca la ley del servicio civil. Tú no puedes faltar a tu trabajo nomás porque vas a querer faltar. Se tiene que aplicar la ley del servicio civil. En este caso porque estás faltando injustificadamente. Es un paro ilegal. Los paros no existen en la ley del servicio civil ni en la ley federal del trabajo.